La cañuela del siglo XIX es lo que estamos estudiando. Un pueblo que no sabemos todavía cómo nació, no tiene fundación, no fue nunca fundado cañuela. Uno tiene sus conjeturas. Para mí es un caso parecido al de San Pedro y otros pueblos de este lado del Salado que se fueron juntando grupos de hispanocriollos que fueron agrupándose en pequeñas villas, pequeños poblados y así nacieron. Cañuelas, nosotros tenemos registros que hablan del paraje de las cañuelas desde 1674. Y bueno, yo tengo mi pensamiento puesto en el año 1784 porque ya había una pulpería en esa época. Pero son conjeturas, ojo atenti, no digo que esto sea como yo lo digo. Dándole un poco de vuelta a todo eso, vos pensás, una pulpería no la pone. Un tipo tiene que estar loco para poner una pulpería en el medio donde no es ya nada. Vos ponés un negocio en un lugar donde sabés que vas a vender. ¿Me entendés? Hay un documento que se extravió, no ahora, en aquella época, el lagrimensor le pide a Dorrego, justo a Dorrego en el año 28, le pide que le paguen la mensura de cañuela, que no se la habían pagado y que él estaba muy enfermo y qué sé yo y necesitaba la guita. Tiene la revolución de diciembre, lo fusilan a Dorrego, chavo, el tipo no cobró nunca más, nada. Pero bueno, ahí hay un indicio y que él le había dado los papeles al cura de San Vicente, porque cañuela pertenecía a San Vicente hasta 1822, que se hace la reforma ribadaviana y se crean 28 partidos, 3 departamentos, entre ellos cañuelas, que es lo que se conmemora, que es de los 200 años de eso estamos hablando. ¡Gracias!